Hola, soy Ina Zandi desde España, he hecho un tour de dos días, bueno, tres días en realidad. Llegué el sábado por la mañana a Cuzco, visité Valle Sagrado, en Ollantaytambo cogí el tren hacia Aguascalientes, dormí allí y me fui a Machu Picchu el día siguiente. Y la verdad que ha sido una gran experiencia y todo muy bien.